La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La costa uruguaya está llena, llena de plazas. A nosotros nos lleva Rodríguez. ¿Rodríguez? ¿Y quién es? ¿No conoces a Rodríguez? No. Pero si hace 30 años que vivió acá en el pueblo, Rodríguez. Buen día, buen chancho. Buen día. Buen día. Buen día, 73. ¿Cómo está? Salud. Si a uno se lo invita, uno no se puede andar regando. Le presento acá a un amigo recién llegado. Mucho gusto. Así que están de viaje al mar. ¿Y el señor cómo lo sabe? Me dijo acá el amigo. Son rápidos para las amistades. ¿Se toman una cañita? Ay, ¿cómo no me voy a tomar una cañita? Sí. Eso sí le voy a tener que decir. Y no se vaya a molestar, no se vaya a ofender. Porque es una cosa de nada. Pero usted está sentado en la silla de Rodríguez. ¿Qué está por venir? Discúlpeme, no sabía. Perdóneme, llame. Llame cama. ¿Por qué? ¿Por qué? Jefe, sirve una vuelta. ¿No era de Rodríguez la silla? Ah, sí, pero yo se la cuido. ¿Y usted tampoco conoce el mar? No, la verdad que usted sabe que yo no... Siempre por ir, vio, pero por una cosa, por la otra, uno se va dejando estar y va postergando y... No, la verdad que yo no... Además, yo del pueblo prácticamente no he salido nunca. No, yo del mar ni idea, ni idea del mar. El que lo lleva es Rodríguez con el camión. Que él dice que el mar es una cosa espectacular, que es un fenómeno que... No sé, habrá que ir a ver. Pueden levantar que tengo que hacer una limpieza. Siempre es lo mismo, che. Tiene que venir visita para que te limpien la mesa. ¿Y qué tenemos acá en ese paquetito también ahí? ¿Acá? ¿Y la patrona cuándo se olvidó de los amigos? Mándanos empanadas para el viaje. Ah, empanadas, mira, a mi juego me llamaron que voy a... Miso. ¿Está linda la patria? Miso. Miso. Bueno. Quedaron dos, ¿sí? ¿Te refiero? Agarre, sí, te agarre. Con permiso, usted. Por favor, para eso estamos. Invitalo al amigo ahí. Toma. No, deje, queda una, cómará. Sí, dile, pero yo ya salí comidito. ¿Sale? Ah, cumplido. Muchas gracias. Ah, por favor. Agoria. Salud. Una pregunta le voy a hacer. Ahí en el mar se fresca, yo qué sé, un bagre, una tararira, digo, para llevar una cañita o algo. Bagre y tararira no, porque el mar es de agua salada. Ah. Lo que se da mucho es el tiburón. Ah, la pucha, no, está bravazo el tiburón. Para subirlo al camión de Rodríguez se va a entrar a complicar. ¿Y para ponerlo arriba de una mesa y sacar de las escamas? Páñito. ¿Qué quiero ver? Discúlpeme. Escamas no, porque el tiburón no tiene. Ah. Lo que tiene es piel. Ah, entonces va a haber que pelarlo como al durazno. Así nomás. De una. ¿Qué tendrá que ver el durazno con el tiburón? Son muy distintos, Rataplán. Ah. El tiburón no tiene carocha. Ay, pero tú como la banana. Ay, sí, eh, pare. El hombre va a creer que ustedes madrugan para decir guarangada. No se preocupe. Yo cuando era chico era igual. Me parece que el hombre ya le tomó los puntos. Si Rodríguez se llega a topar con un tiburón, se le va a ir toda esta locura que tiene por ver el mar. Acordate lo que te digo. Justo. Mirá. Hablando de Roma, ahí lo tenés. ¡Buen día, gente! Vamos, agarren sus cosas que nos vamos. Mucho gusto, amigazo, eh. Vamos, señor. Vamos, pintana. Yo te sigo bueno. Venga, conmigo, eh. Vamos, arquero. Hola, Vasco. ¿Trajiste el asado? ¿Qué haces, Vasco? Ya estás de copiloto. Vamos, vamos, que sí asistás. Esta se remoró con la patrona y ahora viene con los curones. ¿Cómo? Hola, Rodríguez. ¿Y? ¿Le paso una escobita o viajamos como las gallinas? Viajamos como las gallinas. Ah, aquí está. Va a ser un día espantoso el calor. Sí, si nos descuidamos nos va a sacar lonjas, ¿eh? ¿Y ya se va a subir o no? Sí, subimos, sí. Te pregunto, Rodríguez. ¿Este viaje valdrá la pena? ¿Qué te pasa? ¿No querés venir a ver el mar? Yo quiero venir, sí. Sí, quiero. ¿Cómo no me querés venir? ¿Y subí al camión? Sí, subimos. ¿Y subí de una vez? Bueno, vamos, vamos, vamos a subir. ¿Y subí al camión, no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué le debo? Tres pesos. Le debo una botella de caña también. Bueno. Con la botella de caña son ocho pesos. Ajá. No, 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 no. ¿Qué le debo? 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 ¿Qué hace usted acá? Los acompaño a ver el mar. Pero ¿y para qué? Si usted ya no tiene vino. ¿Qué le debo? ¿Qué le debo? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué mirá? Nada. ¿Cómo nada? Nada. Pero algo está pasando, ¿qué pasa? Te digo que nada. Eh, eh. No comprendo por qué tenés ganas de llevar a esta manga de bestias a conocer el mar. Pero, ¿por qué tenés que comprender algo? ¿Pero quién sos vos para opinar, vasco? Si vos... Si yo qué... Hágame, por favor. Hey. Lindo perro Ajá ¿Cómo se llama? Aquino Igual que Martín Aquino El último cuatrero ¿Por qué Aquino? ¿Por lo currido? No Porque si se topa con un milico Le lleva la carga ¿Tiene familia? No Somos él y yo solitos nomás Y esta rata plan Plan Mi padre tenía una colección de la revista rata plan ¿Qué tendrá que dar la revista? Esto es el rey del escobillón El recolector de residuos El basurero, vio ¿Por qué alguien tiene que juntarla? A la hora de ensuciar Esto es una primera fila Pero después dicen Che, hay que pasar el escobillón Y todo se... Desaparece ¿Quién queda? Rata plan ¿Es así o no es así? Rata plan Suena lindo ¿Cómo joda este perro? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Terminala, ¿querés? ¿Qué te pasa, quinchada? ¿No te gustan los perros? Cabe dormir que tenemos viaje para rato, por favor Lo que pasa es que vos no valorás, quinchada Vos no valorás Vos no tenés perro, ¿no? ¿Para qué quiero tener un perro, yo? ¿Cómo para qué? Para tenerlo el perro ¿Para qué no? ¿La gente para qué tiene perro? Para tenerlo nomás, mejor no tenerlo Y a ver, decime ¿Por qué es que vos nunca vas al boliche? A ver ¿Para qué? ¿Y cómo, para qué? Para ir con nosotros a jugar al truco A tomar una cañita Para salir peleando después Mujer, ¿tenés mujer vos? ¿No tenés mujer? ¿Para qué? Para llenarte de hijo Bueno, pero vos Vos alguna diversión tenés que tener, Quintana ¿Pero por qué no se dejan de joderme? ¿Quieres mejor diversión? Que vivir como yo vivo ¿Viste qué aire? El aire no lo vi Acá todos avispados No te calenté, Rodríguez No me caliento, bajo Lo que estoy queriendo decir Y no sé si usted me entiende Es que el campo tiene eso Un aire limpito, puro No como el del pueblo El campo es otra cosa Eso sí Mucho campo Mucho campo Pero no se ve un alma Bueno, usted mira así Mira y claro, no ve un alma Pero la gente existe, bajo Créame Lejo, pero está Créame que está Lejo Disculpe Y en ese cementerio ¿Dónde hay más flores? Bueno, mire Le explico El lugar donde hay más flores Es el de los angelitos ¿No? Flores precisamente no son Son plantas de perfumes dolientes Ruga Cedrón Etcétera Las madres Son las madres Después viene el lugar de los hombres Hay menos flores que el de los angelitos Pero hay Las llevan las mujeres ¿Y quién las va a llevar si no? Viene el de las mujeres No tienen una puta flor Vamos Somos más bandidos que las mujeres No sé si me explico Somos plagas los hombres, somos La muerte es interminable Es una cosa Que no termina nunca ¿Usted qué dice, don? Todos cargamos alguna muerte ¿Usted? ¿Usted mató, amigo? Se nos mueren tantas cosas A eso también le queda poco ¿Eh? ¡Entarrada, chintana! Me gusta porque vos sos de manejar más bien despacio No, nunca entendí a la gente que anda como loca Bueno El camión tampoco da para mucho más El camión da lo que tiene que dar Tira lindo el camioncito Algunos por llegar pronto No llegan nunca Eso es cierto En cambio Tú vas a marcha regular Tranquilo Y por ahí parás, bajás Prendes un cigarro Mirás Y ahí ves lo que fuiste dejando atrás ¿No puedo decir lo que ya pasó? Claro Porque el que maneja Ve nada más que lo que tiene adelante Pero el viaje Lo que se dice el viaje Es lo de atrás Y un día vas Se lo contás a los amigos Y al irlo recordando Entonces sí Ahí sí Ahí ves todo clarito Y hasta capaz que te da ganas de volver Y si cantamos una canción Para que sepamos todo ¿Eh? Yo tengo una Yo tengo una compuesta de Que cantaba como un coñet Si me quintana ¿Vos sabés alguna? Yo me acuerdo de alguna Pero medio mal Medio poco A ver, a ver A ver Esa no voy a decir Yo me acuerdo bien Yo conozco una que dice ¿Cómo era? Me desmueve ya mi bandera A mi bandera Esa, esa Esa Nada igual a su lucir, su lucir Y es su sombra la que buscan Lo valiente es al morir Y en su sombra la que buscan, lo valiente es al morir, la ambición, otra fortuna, otra fortuna, y reclamo más honor, más honor, que morir por mi bandera, la bandera de color, que morir por mi bandera. Pero la pucha que cantan fiero, ¿eh? No sé para qué canta, si no hay nadie. Para la vaca. Estamos cantando como los estudiantes cuando salen de Cantarola por ahí. Mirálo al estudiante, mirálo. Los estudiantes cantan en la calle para los otros, para la gente. También se canta para uno mismo, por cantar. Unos hablan solos, otros cantan en soledad. ¿Usted quién es? ¿Qué hace acá? ¿Quién lo invitó? Si hay que bajarse me bajo, ¿eh? Pero me invitaron ellos. ¿Y qué le parece? Hágame el favor, báquese. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Le podés decir quién es este tipo y quién lo trajo? Yo qué sé, lo trajeron ellos, yo vine contigo. ¿Ellos? ¿Pero acaso el camión es de ellos? ¿No fui yo el que invitó? Estuviste bien, Rodríguez, embajado del camión. ¿Qué yo crees que es para venir con nosotros? Bueno, una cosa es que traigas a esta manga de bestia, pero otra cosa es traer a alguien que nadie conoce. ¿Aquí sabe lo que está buscando ese tipo? ¡Maldá sabe de dónde viene! ¡Maldá sabe si te... ¡Pero, a mí! ¡Te puede dejar esconder, bajo! ¡Maldá sabe si te... 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 Está recalentando. ¿Qué querés con el camioncito este? Da lo que puedes dar. ¿Qué dales con el camión? ¿Qué te pasa con el camión? ¡Bájense a empujar que el camión no puede más! ¡Pero será posible! ¿Y vos? No te hagas el chanchorrengo. Anda, bajate, haz el favor. ¿A empujar? No, a mirar. Anda a ayudar, hombre. ¡Va! ¡Yo no me bajo! ¡Vamos, vamos! ¡Con ganas, vamos! Sí, si mejor pegamos la vuelta, esto de arrastrar este cascajo hasta la playa me tiene podrido. ¡Es espantoso! ¡Vale, Quintana, empujá un poquito, Quintana, vamos! ¡Vale, bajo, que acercás, dale, bucache! Ahí nomás termina la subida. No te calentes, Quintana, que la bajaba seguro y nos vamos. ¡Vale, Quintana, que hoy es domingo no te la cintura cierre! ¡Vale, dale! ¡Vamos a hablar menos y empujar más, vamos! ¡Vamos! ¡Tengo que estar en todo, ¿eh? A la barca, a la barca. 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 O ponemos en marcha el camión o nos quedamos a vivir acá. ¿Pero quién me manda? Vasco, nos quedamos sin agua. Andá a traer a la damajuana. ¿Qué? ¿De la damajuana hay agua para el rayador? Está vacía. ¿Pero si puede ser tan degenerado? Tomase el agua de la damajuana. Yo no tendría que bajar a patada por sinvergüenza, ¿sabes? Bueno, hay que ir a buscar más ahora. A ver ustedes, hay que ir a buscar agua para el rayador. Ah, mirálo, al capatá. Sí, sí. Los que viajan adelante se creen jefe. En aquel bajito de allá debe haber agua, pero es complicado ver con la damajuana porque te cuidan. Vamos, vasco. Sí. Toma, dale, manita. Acá abajo, todo el mundo. No te va a desarmar, no. ¡Ah! ¿No está frío? ¿Vos qué no te vas un poquito al recontra carajo, vasco? Gracias. 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 ¿Quiere que pruebe yo? El arranque, por favor. El arranque, por favor. Gracias. Jefe, ¿sabe de algún lugar donde se puede sacar agua? ¡Fasco! ¡Alcanzame la dama Juana! Alcanzame la dama Juana, rataplán. ¿Cuál? Pues va a ser la del agua, la que se tomaron. ¿Por qué la querés? Haceme eso, dame, dame. No, no te la doy. No, no te la doy. No, no te la doy. ¡Ay! ¡Pero mirá lo que hacés! ¿Está lastimado? ¿Está lastimado? No, no, estoy bien, estoy bien. ¡Está bebo, está bebo! ¿Seguro? ¿Se siente mareado? El mareado de la caña que tomó debe estar. No, no, no. ¡Parecen chiquilines, carajo! ¡Pero cómo jode este hombre! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! Buen día. ¿Sabes si hay agua por acá? ¿Allá? ¡Ah, no vi! ¡Ahí en el bajito! Primero la oye, y después la ve. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias. 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 ¿Qué haces acá? Nos vamos. No, dejalo el hombre que está golpeado. A ver vos, galán, vení pa acá. ¿Cómo se siente? Un poco mareado, pero creo que mejor. Bueno, venga, suba. No lo dejen lluvir. La próxima te mato. Che, ese es mi lugar. Che, ese es mi lugar.